Lectura de los Hechos de los Apóstoles Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba hombres y mujeres, llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaría y allí predicaba a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe. Porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos y buen número de paralíticos y lisiados quedaron sanos. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Palabra de Dios. Aleluya. Aclama al Señor toda la tierra, canten la gloria de su nombre, tributenle una alabanza gloriosa, digan al Señor qué admirables son sus obras. Aleluya. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aleluya. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río, por eso alegrémonos en él que gobierna eternamente con su fuerza. Aleluya. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a la gente, yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí y al que venga a mí yo no lo rechazaré. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre. Que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor por este nuevo día y su palabra que nos alimenta. Querido hermano, muchas personas me preguntan por qué ya no estoy cargando la misa diaria. Me disculpo. Para la misa necesito preparar, necesito hacer las cosas como se deben en su solemnidad, en su decoro. Y en el lugar donde estoy trabajando ahora, el tiempo cada vez es más corto para hacer todas estas actividades. Así que ya grabamos, grabo esto que es la predica, el evangelio, las lecturas diarias con la predica, grabo la oración diaria, también grabo con Fray Diego, todo lo que es el 50 días de fuego y los programas que hay acá. Y tengo mucho trabajo para hacer. Por eso es que me disculpo por los distintos países a los que cancelé viajes estos años y no estoy aceptando viajes todavía por tanto trabajo que tengo en este lugar donde entran cuatro mil personas sentadas, queridos hermanos. Así que por eso me disculpo, porque el tiempo es pequeño y hacer las cosas mal hechas tampoco es correcto, sobre todo la Santa Eucaristía. Por eso me disculpo, queridos hermanos. Y no voy a fallar con las lecturas del evangelio diario y cada vez que tengo una predica y la grave la voy a seguir cargando. Los cursos que estoy haciendo los viernes, ya saben, los que están participando los viernes con los dones y carismas, voy a seguir haciéndolo según los tiempos que me queden para poder usar el canal y evangelizar. Así que me disculpo por fallarles con la Santa Eucaristía, pero no quiero hacer algo por cumplir, menos lo más importante que tenemos. Espero me entiendan. Muy bien. Hoy la palabra nos alimenta, el evangelio nos alimenta y nos enriquece de una manera profunda. ¿Por qué? A ver, vayamos a lo central. La primera lectura, se dispersan. Después de la muerte de Esteban, todos los cristianos se dispersan en distintos lugares. Y uno puede decir, wow, qué desgracia la que pasó, qué mal. Ahora sí se va a destruir la iglesia porque no solamente mataron a Jesucristo, sino que persiguen a todos y ahora matan a Esteban. Ahora sí se viene abajo la iglesia. Querido hermano, esa es una frase que usted va a escuchar muchas veces y se viene diciendo de los primeros cristianos, de la primera comunidad cristiana, ya con los apóstoles, los que estuvieron con Jesucristo, ya se viene diciendo eso y lo vamos a seguir escuchando. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta esto de alarmar y alarmarse. Ya les hablé en una prédica, no voy a volver a repetir. Así que ya pareciera que con esto de Esteban, la comunidad debería desaparecer y quedar tranquila y no predicar a Cristo, porque ese era el reclamo. No hablen de él. Dejen de predicar a Jesucristo. Ellos no dejaron de hacerlo. Es verdad, se dispersaron. Pero al dispersarse, ¿qué ocurrió? En vez de que la iglesia se hunda, la iglesia se extendió, ya que todos aquellos que tuvieron la experiencia con Cristo resucitado fueron y fundaron nuevas comunidades. Bendito sea el Señor si entendemos esto. ¿Por qué? Porque tienen que haber tiempos duros en la iglesia, tiene que haber tiempos duros en nuestra vida para que lo bueno crezca. Lo duro y lo difícil de esta vida amasa lo malo, envuelve lo malo, se rodea de lo malo, pero también hace que en medio de toda la maldad y de toda la oscuridad, lo grande, lo glorioso se levante. Por eso es que por más tinieblas que haya en nuestra vida, por más tinieblas que sucedan en la iglesia, querido hermano, siempre va a ser mayor la luz de Cristo. El gran problema es que a nosotros nos gusta más mirar lo alarmante, lo oscuro, las tinieblas y hacer escándalo de las tinieblas en vez de hacer escándalo por la luz de Cristo. Bendito sea el Señor. Así que si estás pasando situaciones duras en tu vida, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque eso tiene que suceder. Recuerde lo que dice el Evangelio. Yo, todo el que crea en mí se salve porque el Padre me los ha dado. Yo vine para que todos los que crean en mí se salven. Está diciendo que Él quiere salvar a todos, no quiere hundir a todos. A veces nosotros los cristianos católicos somos al revés. Andamos buscando hundir a todos en la fe. Andamos buscando hundir a todos en la iglesia, apuntarlos, juzgarlos, pisotearlos y nos olvidamos que lo que Jesucristo vino a hacer es salvar a todos. Sí, querido hermano, esto es importante. Amado hermano, tú que escucha esto, Jesucristo vino para que todos se salven. Jesucristo vino para que todo el que cree en Él se salve. Esa es la gracia que Jesucristo vino a traer a este mundo. Cuidado con nosotros estar haciendo lo contrario, dedicarnos a juzgar, a hundir, a pisotear a todo el que podamos solo porque no está en concordancia con nosotros. Querido hermano, la gente no tiene que estar en concordancia con nosotros y tener concordancia con Jesucristo. Y si cree en Él, la palabra lo dice, se va a salvar. Si cree en Él, claro que va a amar la Eucaristía. Si cree en Él, claro que va a volver a su camino. Dejemos de nosotros ser los que escribimos un evangelio. La vida cristiana no se basa en el evangelio según San Rafael, se basa en el evangelio según Jesucristo. Y hoy el Señor nos habla con una claridad tremenda y una claridad preciosa en su evangelio porque mire, es sencillo y esta es la voluntad de mi padre. Escuche bien, la voluntad del padre. Esta es la voluntad de mi padre. Que el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Esa es la voluntad del padre. Esa es la verdadera voluntad del padre. ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios en tu vida? ¿Estás haciendo tu voluntad o estás haciendo la voluntad del padre en tu vida? Dios envió a su Hijo Jesucristo para hacer su voluntad. Jesucristo quiere que nos salvemos todos. Cuidado en convertirnos en fariseos y saduceos que estamos siempre buscando, inventando formas para juzgar a todos en vez de buscar formas de salvar a todos. Esteban murió buscando formas de salvar a todos. Felipe se dedicó predicando y grandes signos se manifestaron él por buscar la forma de que se salven todos. La comunidad se dispersó, pero no se destruyó porque Dios quiere que se salven todos. Cuidado con hacer las cosas contrarias a lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Hoy se mueven los medios, en las plataformas, en las redes, muchas formas para juzgar a todos y no muchas formas para que se salven todos. La única misión que tenemos nosotros como cristianos católicos, queridos hermanos, es predicar a Cristo y presentar a Cristo y lo que Cristo dijo. Al no hacerlo, no estamos actuando según Cristo, estamos actuando según nosotros. Tu misión, mi misión es predicar a Jesucristo vivo y resucitado, que ha muerto por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor si entiendes esto, porque el gozo en tu corazón aumentará. Amén.